Noque, escuche, ¿qué dices? ¿Por qué no me cuentas esas historias que nos trae el viento? Esas que te contaban a ti cuando eras una niña. ¿Por qué no me cuentas cómo empezó la vida? ¿De dónde viene el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe? Noque, ¿dónde estás? El saber el origen de la Tierra enseña mucho de cómo es la manera de llevar una buena vida y en qué proyectarse en el futuro. Esta es una cosa muy fundamental. Alguien tiene que llevar la memoria. Ya son expresiones que vive con la vida. ¿Qué significa vivir? ¿Alguien puede decir qué significa vivir? Él nos busca vivencia y nos busca una explicación. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde andas, Juan Galeno? ¿Andas por las cascadas? ¿Andas por la tierra? ¿Por dónde andas, Juan Galeno? Como se dice en la bendita sagrada Biblia, hoy día yo le digo maldita Biblia porque ha destruido, ha confundido a nosotros. No, 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 no.